¿Qué pedo banda? Ahora te traigo el revisado de lo que hay adentro de este paquetito. Tal vez no sea la gran cosa, se los voy a decir, pero ya tenía muchas ganas de checar la cosa que hay aquí adentro y me salió la oportunidad de conseguirlo y pues no dije, no se hable más, vamos a conseguirla porque le tengo muchas, muchas ganas. Así que vamos a revisar y a checar cómo es que viene lo que tenemos aquí adentro. Y ahora sí, vamos a empezar a abrir el paquete para ver cómo es que viene un producto nuevo de Mercado Libre que además, para mi gusto, es algo que ya estaba buscando yo desde hace un tiempo. Más que nada para editar, como sabrán, yo edito desde el teléfono, entonces es un poquito incómodo por la pantalla y buscaba algo no más, no más potente, sino que me diera una mejor sensación en tamaño para editar. Vamos a intentarlo, a ver, listo. Mira nada más, qué chulada, qué chulada, qué tenemos por aquí, relleno y miren nada más lo que nos acabamos de encontrar. Está chuladísima. Se ve hermoso, por lo menos el paquete se ve hermosísimo. Y así es, como pueden ver, es la MatePad de 10.4 pulgadas. Yo la necesitaba o la quería para dos cosas. Una, ver multimedia en esta cosa y grabar, o no grabar, perdón, editar de una forma un poco más fácil. Si bien no es la tableta más potente, creo que tiene un procesador medianamente decente para hacer una tableta. Además de que como no cuenta con los servicios de Google, es un poquito más eficiente. Vamos a tratar de abrirla sin dañar nada de la caja porque quiero que se conserve lo suficientemente bien como para que luzca y se vea bonito. Ay, qué sensación de quitar este plástico. Demonios, eh. A ver, vamos a ver. Mira, nada más. Se va toda la belleza del plástico y entra la belleza de la caja. Mira qué chulada. Mira qué bonito, qué bonito está esta cosa. La caja se siente de calidad, eh. La caja se siente bien producida. Está muy bonita. Estos terminados en letras tipo oro o doradas, pues. Se ve bien. Es una tablet sencilla. Sí, es una tablet sencilla. Pero, bueno, yo a mí me apetecía ya tenerla, ¿no? Me apetecía ya probarla. Y dije, ¿por qué no? Me dio la oportunidad. Pues, ahí vamos a sacarla. Y ahora sí. Perdón si ven cortes, pero tengo que ir checando que salga todo bien y que esté todo decentemente grabado. Pero no la he abierto. Me estoy esperando a ver la sorpresa porque quiero compartirla con todos ustedes. Por lo menos para mí es emocionante, ¿vale? Entonces, vamos a abrirla para ver qué tal viene el producto nuevo. Y... Oh. No se abre. Esperen. Esperen. Oh. Problemas técnicos. A ver, ¿viene con sellos? No. De hecho, viene... Viene bien. Debería de abrirse. Cae. Cae. Oh. Vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya está cayendo. Ya está cayendo. Ah. Ah, vaya que es complicado, ¿eh? Está muy, muy atorada. Y estoy haciendo esto de una forma un poco incómoda. También por eso me cuesta trabajo. Listo. Oh. Esperen. Ah. Es que está muy atorada. Viene muy apretada. Vaya que la caja se siente de calidad. Oh. Ahí va. Ahí va. Listo. Un lado salido. Y falta el otro. Oh. Es que viene muy apretada. Listo. Ahora sí. Se las voy a enseñar. Venga. Oh. Oh. Bueno, bueno. Ok. Como principal punto vamos a ver que viene la tablet. Pensé que la tablet vendría hasta abajo. Pero viene arriba. Vean nada más. Qué gran tamaño. A primera sensación les voy a decir una cosa. Es delgada. Es muy delgada. Y ligera. Tal vez para el tamaño la siento muy ligera. Y mira que he tenido tablets de este tamaño. Pero se siente muy ligera, ¿eh? Vamos a ponerla a un lado un momento. Y vamos a checar que hay aquí. Bien. Ah, ok. Una llavecita. Supongo que debe ser la llave para meter la SD. Y aquí tenemos. ¿Qué tenemos por aquí? Ok. Viene un cable. Bueno, viene toda la folletería. Viene toda la folletería de Huawei. Tenemos un cable USB, me parece. Sí. Un cable USB tipo C. Un bonito cable. Bien empacado. Vamos a hacer un lado esto. ¿Qué hay aquí? Y la cabecita. Una cabecita de poder. Que ya les estaré diciendo. Creo que es turbo carga. No estoy muy seguro. Pero, pues bueno. Aquí tenemos el cargador. Y la folletería. No traemos más en absoluto. Y vamos a conservar esta cajita. Porque se ve bastante bien. Ahora sí. Vamos a lo que nos interesa. Que es el desempaquetado. De esta tablet. Mira que hermosa se ve. Que hermosa. Ahora sí. Vamos a sacarla. Uy. A pesar del material de construcción. Que no me crean mucho. Pero. Se siente como. Como plástico. Tiene una buena sensación. A la mano. Es muy delgada. De verdad que es muy delgada. Mira. Nada más. Qué hermosura. Ostras. Es muy bonita. Mira nada más. El grosor. No es ancha. Es muy bonita. Es de gran tamaño. Se siente bien. Y de verdad. Esperamos. Poder trabajar. Con esta tablet. Para la edición. Y la multimedia. O sea. Me apetecía mucho. Que ustedes vieran. O destaparan conmigo. Este tipo de cosas. Y también le vamos a hacer. Su revisado de potencia. Claro que sí. Y le vamos a hacer. Un chequeo. Un revisado. En general. Ya saben. Que van a poder esperar. Esos videos. Así que. Vamos a aprenderla. La voy a aprender aquí. Con ustedes. A ver si trae batería. Y si no. Pues los tenemos viendo. En otro video. ¿Verdad? Pero la vamos a aprender. Y. Para ver que tal se ve. Que tal inicia. Y que tal el display. Ahora sí. Vamos a ver. Si tiene batería. Para prenderla. Vamos a intentar prenderla. Pues parece que viene descargada. No se ve que tenga batería. Así que. Hasta aquí. Ah. Ah. Ojo. Prendió. 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 Así que. Pues. Ya estamos prendiéndola. Ya será cuestión de ver. Cómo inicia el sistema. Y todo este tipo de cosas. Pero. Recuerda que si te gustó. Comparte. Dale like. Suscríbete. Y me harías un gran favor. Compartiendo. En tu muro de Facebook. Y recuerda. Activar la campanita. Para. Que te lleguen. Todas las notificaciones. De los videos. También. Recuerda. Que te voy a dejar. Dos videos. Al final de este video. Porque tal vez. Te puedan interesar. No les dejo más. Que darles. Las gracias. Por ver el video. Y. También. Darles las gracias. Por compartir. Este tipo de cosas. Conmigo. Que tal vez sean tontas. Tal vez no. Pero. Yo sé que tenemos. Una comunidad. Muy. Muy chida. Y. Se alegran. Por los éxitos. De los demás. Eso espero. ¿Verdad? Así que. Por mi parte. Fue todo. Nos vemos. La próxima. Bye. Tienes. Tienes. ¡Suscríbete!